La candidata al Senado, Sandra Cuevas, dice querer poner fin a las especulaciones de su relación con el morenista Ricardo Monreal. Tan es así que eso publica una carta que mandó al presidente Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum y Clara Brugada. Hago pública esta carta, ya que no tengo manera de entrevistarme directamente con ustedes. En los próximos días revelaré a detalle la participación que tuvo en las elecciones de la CDMX en 2021. Estas declaraciones no son un ataque hacia ustedes ni al partido político que representan. Todo esto se remonta al 2017, cuando Morena buscaba a la persona candidata para la jefatura de la CDMX. Sheinbaum, Mario Delgado, Martí Batrés y Ricardo Monreal buscaban la candidatura. Obvio ya sabemos quién ganó, pero al entonces delegado de la Cuauhtémoc no le gustaron nada los resultados. A partir de ahí comenzaron las especulaciones. En una especie de venganza contra Sheinbaum. En 2021 Monreal habría operado políticamente a favor de Sandra Cuevas para que ganara como alcaldesa de la Cuauhtémoc por el PRD. Y así evitar el triunfo de Morena con la candidata Dolores Padierna. Cuevas ganó por el frente. Monreal se quedó en Morena y hasta intentó ser candidato presidencial 2024 en competencia. Otra vez contra Sheinbaum. Sandra se va del frente y ahora compite por el Senado por Movimiento Ciudadano. Ahora que la alcaldesa con licencia compite por otro bando, vuelven las especulaciones. No ha faltado la guerra sucia cada que hay elecciones en las que participo yo o mi familia. Lo afirmado por la candidata de Movimiento Ciudadano al Senado de la República es totalmente falso. Lamento sus expresiones y rechazo sus señalamientos respecto de que hay la intención de dañarla. Monreal divulgó este mensaje luego de que Sandra lo acusó de amenazarla por no haber apoyado. A Katy Monreal, su hija, que hoy compite por la Cuauhtémoc. Quien, por cierto, en el debate de la Cuauhtémoc se deslindó de ella. La candidata del PRI y del PAN se quiere deslindar enseñando una foto. Yo tengo una, ella tiene varias, aquí no me la enseño una. Y también lo hizo Alessandra de la Vega, la candidata del frente y sucesora de Cuevas. Sandra fue impuesta por el mismo señor que impone a la candidata Monreal, que por cierto llevan el mismo apellido. Y es así como llegamos a la carta y al supuesto mensaje que dará mañana 23 de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!